¿Considera, señor Romero, que las obras, cuando se inauguraron, incluían todos los aspectos que permitían, de alguna manera, que se hubiera recepcionado la obra y que tuviera todas las garantías? No hablo ahora de seguridad, hablo fundamentalmente de las garantías contractuales de cumplimiento de contrato en el momento de la inauguración. Pues no. Lo que he podido contrastar en primer lugar es que la recepción de la obra por parte de Madrid Calle 30 al Ayuntamiento de Madrid es muy posterior a la puesta en funcionamiento de la obra. Es decir, el último tramo del túnel, si no recuerdo mal, es el túnel sur del Bypass Sur, se inaugura el 8 de mayo del año 2007 y la recepción de muchas de las obras es en septiembre, octubre, noviembre de ese mismo año 2007. Es decir, la recepción oficial, que es el documento que acredita que la obra se ha ejecutado en conformidad con lo que se esperaba de ella, de los documentos que reflejan lo que se esperaba de esa obra, es posterior a su puesta en funcionamiento. Esto parece que no puede ser muy relevante, pero ya hay sentencias en las que el plazo de garantía empieza a contar en el momento en el que incluso un cargo público recepciona una obra. ¿Por qué puede ser relevante? Porque si luego tú, durante el tiempo de tramitación de reclamaciones, esté de los dos años o el periodo que tenga para tramitar esas reclamaciones, lo quieres contar desde el momento que has iniciado el acta de recepción, te van a decir que no, que tú seis meses antes ya inauguraste la obra y la diste por buena.